Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Vlogs RIP El día de hoy les traigo el penúltimo video de este océano Y básicamente les voy a enseñar la ubicación de todas las espadas, de todas las pistolas, de los accesorios y de los ítems que dejan los jefes Así que sin nada más que decir, empezamos En la isla del inicio podremos comprar una katana o un machete, eso ya es la decisión de ustedes Luego de estos nos dirigiremos a la ciudad central Y en esta básicamente podremos comprar 3 tipos de armas El slingshot, el mosquete y el flintlock Básicamente son armas muy malas para las personas que quieran iniciar Básicamente no se las recomiendo, sinceramente Por cierto, la nueva update, que es la número 16, acaba de salir el día de hoy Y esto trajo a este nuevo NPC Básicamente si matamos enemigos nos van a dar huesos Una oportunidad de cambiar su raza y estadísticas de reembolso Así que ustedes a farmear, esto es muy recomendable Para conseguir las siguientes armas deberemos ir a la isla de Bobby Que sería la aldea pirata y nos dirigiremos a este NPC Conseguiremos la katana doble y la masa de hierro En esta les recomiendo comprar la katana doble Ya que es la más barata y aparte pues hace más daño Luego a la isla pirata nos dirigiremos a la aldea de hielo Desde el spawn de los piratas está en esta dirección En esta aldea nos vamos a encontrar con las dos siguientes armas En esta aldea nos vamos a encontrar con dos armas más Que serían de tipo espada Conseguiremos la triple katana y la tubería Lo más recomendable es comprar la triple katana Hace más daño Y es más barata Una vez llegados a Marine Fortress se van a dirigir a las escaleras Y vamos a poder conseguir tres tipos de armas En este caso no sabría cuál recomendarles Ya que yo nunca he usado armas Una vez que hayan comprado el arma que ustedes quieran Se van a dirigir arriba de todas las escaleras Y se van a encontrar con un jefe Matando a este jefe podrán conseguir una capa Que se las estaré dejando en pantalla Y esta básicamente les mejora estadísticas Vamos a poder conseguir otra capa Que es sin necesidad de matar al jefe Nos dirigiremos a este pilar Por así decirlo Y nos vamos a meter en él Y hablaremos con este NPC Y podremos comprar una capa La capa también mejora estadísticas No voy a hablar con él Porque siempre que lo hago se me buguea el juego En el desierto solamente podremos comprar un accesorio Que es un gorro Y solamente sirve para las personas que usan espadas Y nos vamos a dirigir hasta la pirámide Tomaremos el cofre Y nos meteremos por este lugar Una vez haber llegado Se encontrarán con este NPC Y les pedirá por al menos 300 puntos En estadísticas de espada Nuestra siguiente ubicación es Skypia Que es la isla del cielo Una vez llegados a Skypia Hablarán con el siguiente NPC Y los precios son 400.000 por la hoja de doble cabeza Y 1.200.000 por la Vicento La Vicento se puede mejorar Y si se mata el jefe de incursión Barba Blanca Una vez lo maten Y aparecerá un mensaje Que su arma está cambiando Y una vez esto Pues se mejorará A la versión 2 Y se encontrarán con este jefe Lo van a tener que matar Y una vez lo maten Les dejará esta bazooka Invisible, ¿no? ¿Qué es invisible? Spawní una bazooka Soy el amo El jefe de spawnear en este lugar Les dejará la siguiente espada Que estarán viendo en la pantalla En este lugar Vamos a conseguir Una espada llamada Soul K Y vamos a conseguir Otra arma Que nos la va a dar El comandante Magma Esta es la ubicación Solamente se vienen por acá Llegan hasta el roca Y van a ver este lugar En la piedra Que es bastante más oscuro Desde celular Es bastante más visible Así que se pueden meter Una vez haber conseguido La Soul K Se pueden venir a matar Al admirante Magma Bastante fácil Y este nos va a dar Una pistola Que básicamente Vamos a matar a Frankie Y nos va a dar Las gafas que está usando La espada que vamos a poder conseguir Es la del Warden Vamos a proseguir A matar a Flamingo O al Swan Como le quieran decir Y vamos a matar Pues a este coleado Y nos va a dar La capa que está usando actualmente Una vez hayan llegado Nos vamos a enfrentar A un jefe Matando a este jefe Vamos a conseguir El tridente que él tiene Bastante bueno La verdad Este jefe cuenta Con dos barras de vida Una vez lo vayan a matar Pues se vuelve a regenerar Del todo Y ahí si ya lo pueden matar Normal La última Y penúltima Se podría decir también Espada que vamos a conseguir Será la de Changs Changs básicamente Nos va a dejar la espada Esta espada También evoluciona La probabilidad De que nos deje la espada De él Es de 100% Nomás le piden ayuda De un amigo Que se los ayude a matar Y básicamente Tienen la espada Hay una pequeña probabilidad De que aparezca un jefe De incursión Llamado Saw Es nivel 100 Y nos dejará la espada Que él usa Bastante facilito de matar En el siguiente video Les voy a mostrar El laberinto de la jungla Cómo conseguir El hacky de visión Y matar a Changs Así de simple Y sin nada más que decir Hasta la próxima Chao Recuerden suscribirse Darle like Activar la campanita Comentar Decirme cualquier cosa Y si son del segundo mundo Y me pueden invitar Ese raids Y todo ese tipo de cosas Sin problemas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!